50 curiosidades de Sleepwell Número 1 Sleepwell es la primera canción en colaboración entre un artista externo a Bob Entertainment y la casa desarrolladora Pues CG5 que anteriormente ya había hecho varias canciones fan-made de Poppy Playtime Se puso en contacto junto con la empresa para así trabajar en el primer proyecto de la canción oficial Un tema que a muchísimos fans conmovió debido a lo dulce y profundo de sus letras Número 2 De hecho el artista CG5 se había reportado que aparecería en Poppy Playtime Pues el año pasado el mismo se tomó unas fotos con algunos de los desarrolladores del juego entre mayo y agosto Que fue justamente cuando empezó el desarrollo en serio del capítulo 3 Lo que posiblemente haya sido una antesala a que viéramos más colaboraciones entre artistas para crear más temas oficiales en futuros capítulos del juego Número 3 Y es que no es para menos ya que la canción nos narra desde cerca los eventos de la hora de la alegría Desde el punto de vista de los pibes Lo que hace que tengamos una perspectiva un poco diferente de la que solemos tener en este evento al ser nosotros el jugador Quienes vemos este evento desde los ojos de los trabajadores que murieron a manos de los monstruos dentro de Playtime Co Número 4 Algo que se hace muy presente durante toda la canción es que prácticamente en ningún momento aparece ningún humano A pesar de ser una canción que sucede prácticamente al mismo tiempo en el que ocurre la hora de la alegría Y es que el énfasis de la canción es resaltar que los monstruos son en sí los protagonistas de esta historia Y que de hecho son ellos, o sea los científicos, los malos Quienes condenaron a los chicos a estar en esos cuerpos que no les pertenecen Número 5 Aunque la única aparición de un humano la tenemos en una parte de la canción Donde se puede ver un peluche de Hoppy Hopscotch que parece estar bajo experimentación Y es que la silueta justo al lado del vidrio donde está el peluche Logramos percatarnos de que es bastante similar a la científica que hace aparición en el VHS de Bronn Uno donde descubrimos que un trabajador llamado Thomas Clerk decide transferir su cuerpo al de un juguete de Bronn Ya que sabe que eventualmente moriría de cáncer Siendo probablemente la misma científica apareciendo en este VHS una vez más Número 6 De hecho es muy curioso que de todos los Smiling Critters hayan decidido colocar a Hoppy Hopscotch tomando la pata de Catnap Y es que parece ser que estos tienen una relación un poco más cercana Pues en los cartones que encontramos en el capítulo 3 Hoppy hace mención a que le gustaría llegar a la luna saltando muy alto Un detalle que parecería tonto de no ser porque estos son recuerdos de los niños que fueron convertidos en juguetes Y precisamente fue Catnap el monstruo que tiene la luna colgando en su cuello La cual le dio una segunda oportunidad de vengarse de los científicos Número 7 Esta cinta de lo claro no es bastante importante para entender el dolor que sienten los pibes al ser convertidos en peluches Ya que en el VHS de Bronn nos dejan entender que una vez que Thomas Clark fue convertido en el juguete de Bronn Los demás experimentos que eran niños de alguna manera reconocieron que él no era parte de ellos Por lo que acabaron atacándolo y prácticamente acaban con él si no fuera por la intervención de los demás científicos Lo que demuestra que ellos son capaces de reconocer quienes son pibes y quienes no Número 8 Esta escena de Hoppy Hopscotch de hecho es bastante importante Ya que es acá donde nos damos cuenta de cómo es que Catnap lograba convencer a todos y cada uno de los juguetes de unirse a su causa Pues esta al darle la pata al peluche de Hoppy de cierta manera le da esperanza Y no solo a él sino que a todos los demás De que quizás no todo está tan perdido Y que hay una forma de lograr liberarse de los científicos que les hicieron todo esto Número 9 En una escena siguiente podemos ver cómo Catnap va convenciendo a los demás monstruos dentro de la fábrica Estando reunidos todos en los dormitorios de Hogar Dulce Hogar Tal y como solían reunirse para hablar cuando solamente eran unos niños En una escena bastante conmovedora donde vemos tanto a los juguetes pequeños como a los grandes Reunidos por una sola causa The Hour of Joy Número 10 Durante toda la canción se hace mucho énfasis en que solamente se necesitan unos a otros para poder sobrevivir Demostrando que sabían que eran capaces de acabar con los científicos Siendo probablemente lo que se decían unos a otros para motivarse y así participar en la masacre que veríamos más tarde Algo que si lo piensan es bastante turbio pero no deja de ser lo único en lo que podían creer los niños Número 10.5 Otra cosa que tiene Poppy Playtime es que la gente hace tremendos fanarts Como este Que está en el Wiscor y ganó junto a otros tres un premio de 10 dólares Así que si les salen al dibujo o simplemente quieren estar en la comunidad buciana Pásense por ahí Se los dejo fijado y en la descripción Número 11 De hecho en esta misma escena vemos a Voxiboo Persona antagonista principal de Project Playtime Siendo convencido por Catnap de participar en la Hora de la Alegría Lo que confirma no solamente que Voxiboo también fue un niño y no un empleado como algunos llegaron a creer Sino que este a pesar de haber sido el primer cuerpo grande de los experimentos de Playtime Co También ansiaba la misma libertad que los demás monstruos Número 12 En toda la canción vemos que durante el coro se puede ver que los niños gritan con alegría Y felicidad queremos libertad Y es que una de las cosas que nosotros desde el punto de vista del jugador no pensaríamos Era que ese evento en específico La Hora de la Alegría Los haría literalmente tan felices Número 13 Si bien este es el momento más feliz de sus vidas También hay que tomar en cuenta que la letra de la canción nos dejan bastante en claro Que lo que sucedió tiempo después no fue para nada alegre Ya que se dice que esto fue producto del fraude de un dios Haciendo referencia al experimento 10-06 Pues es el que Catnap veía de esta manera y creó un culto alrededor de su figura Número 14 Podemos notar que todo esto sucede antes de la llegada de Player y durante la Hora de la Alegría Ya que en la introducción logramos ver que la estatua donde están los Smiling Critters Cuenta con la figura de Catnap completamente intacta Lo que confirma que para ese momento al menos Los juguetes le tendrían cierto respeto o miedo hacia el gato Más que todo ya que él junto al 10-06 Fueron realmente los responsables de darle su ansiada libertad Número 15 En esta misma escena donde está Kishimisi También podemos ver que todas las nubes falsas todavía están enganchadas en el techo A diferencia de en el capítulo 3 donde hay una que se cayó al suelo dejando un enorme cráter Así como también vemos que la tienda de juguetes no parece estar tan destruida como si lo está en el capítulo 3 10 años después Lo que nos demuestra que todo este video musical sucede antes de nuestra llegada Y de que todo lo turbio empezará con los demás experimentos dentro Número 16 Otra forma en la que podemos comprobar que todo esto sucede entre la hora de la alegría Y antes de la llegada de Player Es que en la escena donde enfocan la flor del capítulo 1 Logramos ver que no tiene los mensajes escritos Mensajes que sí que vemos al final del primer capítulo Y que resaltan el hecho de que huyamos de la fábrica a Playtime Que nos demos vuelta y que no regresemos Mensajes que seguramente fueron escritos por los propios niños Para evitar que alguien liberara de la caja de cristal a Poppy Sabiendo lo peligrosa que ella era para el plan del 10-06 Número 17 Al inicio de la cinta también podemos ver a Mommy Longless Sosteniendo en su espalda a un pelucho de Bunzo Bunny Mostrando una actitud bastante protectora y maternal Algo que prácticamente casi nunca se ve Y que hace mucho contraste al ser ella misma La que asesina al muñeco gigante de Bunzo Bunny en el capítulo 2 Sin embargo la historia del juego nos revela Que ella inicialmente tenía una actitud muy maternal Protegiendo a todos y cada uno de los niños Así como a los juguetes más pequeños Número 18 También podemos notar que en el inicio del video musical Kissy Missy está mirando hacia el cielo falso dentro del Playker Como si fuera una especie de manera de representar Que ella crezca por este lugar completamente falso Parece poder sentir como es la luz del sol real Algo que podemos ver cuando aparece junto a Huggy Con ambos acostados contemplando el cielo falso del Playker Como si desde muy pequeños ansiaran conocer más allá del enorme ventilador Número 19 Esta escena también nos confirma directamente Que Kissy Missy y Huggy Si que se tenían mucho aprecio y cariño Incluso a pesar de ser nada más que niños Pues gracias a los personajes Sabemos que Huggy y Kissy Eran canónicamente pareja Y es posible que esta actitud La hayan adoptado directamente de sus personajes Lo que comprobaría que ellos Al menos cuando empezó la Hora de la Alegría Si que se tenían mucho aprecio Y de alguna forma se protegían mutuamente Número 25 Digo Número 20 Jeje Esto también podría indirectamente confirmar Que Huggy es quizás descartable De ser el causante de la muerte de Kissy Al final del capítulo 3 Y es que se ha hecho muy popular La teoría de que él pudo acabar con ella Al intentar ayudarnos a desvelar Los secretos más oscuros de la fábrica Junto a Poppy Pero gracias a esta ya confirmada relación Y primera interacción entre estos dos personajes Es probable que el Hugo Huggy No haya hecho nada Número 21 En la canción también se hace bastante énfasis A una línea en específico Que es una indirecta a Poppy Pues en una parte resaltan Que si bien vivir bajo las sombras No es gran cosa Es mucho mejor que vivir en una jaula Haciendo énfasis a que Por supuesto Poppy Fue encerrada en la caja de cristal Durante 10 años consecutivos Por pensar diferente Con respecto a este trágico evento Lo que nos quiere decir Que solamente fueron pocos experimentos Los que se opusieron a esta masacre Número 22 De hecho puede ser este el motivo Por el cual en ninguna parte del video Vemos a ninguno de los Smiling Critters Ni siquiera a Dog Day en su versión reparada Ni a ninguno de los otros Ya que probablemente Estos se pusieron a las órdenes de Kata Y uno a uno El gato fue acabando con ellos Dejando solamente a Dog Day con vida Y este se aliaría con Poppy Para tratar de detenerlo Junto al 10-06 Pero fue demasiado tarde Ya que en ninguna parte del video musical Podemos verlo que interactúen Lo que demuestra que quizá fue silenciado Incluso desde ese mismo 8 de agosto de 1995 Número 23 Otro de los monstruos Que directamente no hacen aparición En este video musical Son tanto las versiones monstruosas De Bruna el dinosaurio Daisy la flor Candy cat Catbee Y algunos de los demás antagonistas Que sabemos que también fueron convertidos En monstruos por Playtime Call Lo que directamente no confirma Que fueran parte o no De la masacre del 8 de agosto Pero si nos quiere decir Que todavía no hemos visto Casi nada de ellos Pero que posiblemente Si tengamos un vistazo En próximos capítulos Número 24 En esta misma escena Podemos ver a todos los monstruos Alrededor de la caja de Poppy Diciendo la frase ¿Puedes vernos? ¿Puedes oírnos? Siendo una que hizo aparición Por primera vez en la cinta VHS De Project Playtime Y la escuchamos al final Luego de reproducir Cada una de las cintas Número 25 Este curioso detalle Podría confirmar Que efectivamente Oli El niño que nos habla En el capítulo 3 Podría ser uno de los experimentos Pues en el trailer De Project Playtime Forsaken Podemos ver como se hace énfasis En que él es uno De los juguetes abandonados De la fábrica Lo que teniendo en cuenta Este video musical Posiblemente nos esté dando a entender Que fue él Junto a los demás peluches Los que habían intentado Ponerse en contacto Tanto con nosotros Como con los especialistas Para detener A los malvados científicos Número 26 Antes de esta escena Podemos ver a Catnap Bastante entristecido Pensando en como era su vida Antes de ser convertido En un monstruo De hecho vemos que dibuja Con sus garras El mismo dibujo Que hizo cuando era niño Y tenía su único amigo imaginario Que era el experimento 1006 Una escena bastante emotiva Donde podemos ver a Catnap Mucho más de cerca Como un experimento Que si que sentía resentimiento Por lo que le hicieron A los científicos Dentro de Playtime Número 27 De hecho en esta misma escena Podemos ver que todas las marcas Rasguños y demás mensajes Tallados en las paredes Fueron hechas por Catnap Como una manera De poder comunicarse Y desahogarse Ya que este personaje Por lo general No suele hablar Ni emitir ningún tipo de sonido Y únicamente depende De escribir mensajes Para poder comunicarse Tanto con nosotros Como con sus seguidores Número 28 Podemos notar Que Catnap Está bastante entristecido Algo que nos recuerda Mucho la escena Que vemos en el capítulo 3 Donde aparece Kissimisi Llorando Mientras mira una de sus fotos En Hogar Dulce Hogar Hasta que de la oscuridad Aparece el mano Del experimento 1006 Para tomar su hombro Siendo la primera Y única vez Donde vemos al experimento Interactuando de manera Positiva con un monstruo Como si estuviera Dándole fuerzas O esperanzas al gato Para que supiera Que pronto todo su sufrimiento Acabaría Número 29 De hecho esto hace bastante Énfasis en la relación Que tenían estos dos experimentos Pues fueron ellos Los que iniciaron La revolución Dentro de la fábrica Aliándose con los demás monstruos Para así darle inicio A la mejor hora de sus vidas A estos pobres niños Número 30 En esta misma escena Donde está Catnap Haciendo el dibujo De cuando era un niño Podemos notar Otras varias cosas interesantes Como que en el fondo Aparecen bastantes cuadros Contando uno Donde está él Cuando era un niño Enmarcado y situado a la pared Así como varios dibujos Hechos por otros pibes E imágenes Usaron para decorar Todo hogar dulce hogar Para el capítulo 3 Número 31 Antes de que toda esta escena sucediera Podemos ver a varios De los pequeños juguetes Que participaron en la masacre Escondiéndose en Home Sweet Home Siendo que todos Y cada uno de ellos Estaban en buen estado Y además se escondían en este lugar Aunque el suyo fuera la Playhouse Esto porque al principio Luego de la hora de la alegría Todos los pequeños juguetes Eran fieles seguidores de Catnap Y todavía podían sobrevivir No como 10 años después Donde la mayoría que nos topamos Están completamente muertos Número 32 En otra escena También podemos ver a Catnap Rociando el gas rojo Por uno de los dormitorios De hogar dulce hogar Mientras en el suelo Logramos ver una especie De máscara de gas rojo Esto demuestra que Durante la masacre Del 8 de agosto El gato se encargó Principalmente de rociar El gas rojo Sobre todos y cada uno De los empleados Para así provocarles Un sueño inmediato Y evitar que pudieran defenderse De lo que sucedería Dentro de la fábrica Número 33 En varias escenas Del video musical Logramos ver que Poppy Está horrorizada Y prácticamente teniendo Ataques de pánico Y es que aunque ella No fue encerrada directamente En la caja de cristal Desde un principio Si que nos dejan en claro Que fue testigo De toda la masacre Motivo por el cual En varias escenas Logramos ver Cómo está reaccionando A todo Número 35 Cuando en el coro Todos los niños gritan En la hora de la alegría En la hora de la alegría Se puede ver Como los primeros Antagonistas principales De la saga de Pop Playtime Saltan al ataque Siendo que Katam Aparece primero Saltando hacia la cámara Representando seguramente Como era Katakaba En ese momento También vemos a Huggy Rugiendo mientras mira Hacia el cielo Y a Mommy Lugles Preparándose para el ataque Número 36 Curiosamente en el video musical Vemos el modelo destrozado De la profesora de Light A pesar de que ella Debería estar bien Para cuando empezó La hora de la alegría Y es que aunque En el capítulo 3 Hay un modelo no utilizado De la profesora de Light Cuando todavía estaba En buen estado Es probable que este Jamás haya sido pensado Para ser utilizado O animado Razón por la cual Hayan decidido usar El que estaba destrozado Número 37 También es bastante probable Que la aparición de Miss Delight Tenga bastante que ver Con lo que sucedió Dentro de la escuela Durante la hora de la alegría Y es que aunque Todas las profesoras Participaron en este evento Tal como Katnap Les pidió que lo hicieran Haciendo que todas ellas Empezaran una especie De Battle Royale Para decidir Cual de todas Sobreviviría a la masacre Y una a una Fueron comiéndose Hasta que solo quedó La Miss Delight Que nos topamos Número 38 En todas las escenas En las que aparece Uno de los cubitos Que vemos en Hogar Dulce Hogar Donde también está La cara de Hui Hui Podemos ver que Todos estos cubitos Siempre están mostrando Una cara de tristeza Y es que puede parecer Un detallino muy curioso Pero hay que ver Que todo el video musical Fue hecho con mucha atención Al detalle Y es bastante probable Que subconscientemente Nos estuvieron tratando De plasmar Aunque existan dos versiones De la canción animadas De formas diferentes Solamente se puede considerar Canónica la versión Que está subida En Move Entertainment Pues acá participaron Varios artistas oficiales Dentro de la empresa Desde los que animaron El video Hasta los que prestaron Las voces para los niños Que suenan en el coro De toda la canción Lo que demuestra La increíble atención Al detalle y cariño Que le pusieron Número 40 De hecho en Spotify Podemos conseguir una imagen Oficial para la canción De Sleep Well Donde se puede ver Una hoja de papel Y un dibujo de todos Los Smiling Critters Sin embargo Curiosamente El único Smiling Critter Donde la hoja parece estar Manchada de un color negro Como si estuviese quemada Es con la cara de Catnap Demostrando que quizás No todos estaban de acuerdo Con él Número 41 Y esto podemos verlo Tanto en el lore de Poppy Playtime Como en el mismo juego Pues en la cinta VHS De introducción del capítulo 3 Podemos ver como la empresa Sacó del mercado a Catnap Después de darse cuenta De que él emanaba un olor Que producía pesadillas De los niños Haciendo que todos sus peluches Fueran sacados de la venta Y que lo eliminaran Como miembro de las criaturas sonrientes Además de que muchos monstruos Le tienen bastante desprecio Tanto al punto De que su estatua Fue tirada al suelo Tiempo después Número 42 De hecho estas pesadillas Que se mencionan en la historia Que provocaban los peluches de Catnap También aparecen en la letra De la canción Pues los niños comentan Solo queríamos sonar Pero ahora nuestras pesadillas Son de verdad Haciendo énfasis En que lo que querían Con toda la hora de la alegría Era finalmente Conseguir venganza Y encontrar paz Pero se terminaron Convirtiendo los monstruos Que vimos ahora 10 años después Número 43 En una escena de la canción Podemos ver como Catnap Está sosteniendo un gran paca azul Algo bastante curioso Al tratarse de que Él jamás tuvo contacto Con nosotros Quitándonos el grab pack Hasta que entramos en Hogar Dulce Hogar Y tuvimos la pesadilla Con Nightmare Hoogie Lo que podría confirmar Que efectivamente Fue él el que colocó El gas rojo en primer lugar Y esto podría estarnos Confirmando a su vez Que sus apariciones En la escena de pesadilla No fueron casualidad Número 44 La música que escuchamos En toda la melodía De hecho no es para nada nueva Sino que más bien Es la canción Que hemos venido escuchando Desde el primer capítulo De Poppy Playtime Llamada It's Playtime Está hecho su aparición Desde siempre De excepción del tercer capítulo Y es que si escuchamos Con detenimiento Ambas canciones Podremos percatarnos De que se trata De la misma Número 45 Esta canción De It's Playtime A su vez está inspirada En el álbum De The Caretaker De la canción De It's Just A Burning Memory Y es que ambas piezas Son bastante similares Ya que incluso Esta misma Se encontraba En los archivos del juego Como placeholder Antes de ser cambiada Por la canción final Y aunque esta No tenga casi relación Con Poppy Playtime Si fue tomada Por muchos Como una melodía de miedo Ya que trata Sobre el Alzheimer Y como la gente Puede perder la memoria Por esta enfermedad Número 46 En la miniatura Aunque vemos a casi todos Los monstruos De la fábrica Playtime Desde Huey, Googie Mommy Longless Kissy Missy Catnap Boxy Boo Y dos de los Smiling Creators Aparece Pidgey A bailar al lado de Poppy Y es bastante curioso Que sea así Ya que Pidgey En su versión monstruosa No hace ninguna aparición En todo el video musical Pero su versión de juguetes Si que hace aparición Un detalle curioso A la parte sorprendente Confirmando que Si que también participó En la hora de la alegría Número 47 Esta canción También puede ser encontrada Dentro del propio capítulo 3 Pues si nos vamos Al lado de izquierdo Cerca de la oficina De consejeros Lograremos escuchar Una pequeña porción De esta misma Reproduciéndose en loop Este pequeño easter egg Que muchos encontraron En el Playker Durante el capítulo 3 Sería un spoiler Para este enorme video musical Que nos tenían preparados Número 48 En una escena del video musical Cuando hacen acercamientos Así en lugar de Poppy En el capítulo 1 Podemos ver que hay una parte De ella Que se vuelta hacia atrás Asustada Y si miramos con atención Lograremos ver Que está la silueta De la mano Del experimento 1006 Siendo probablemente Este el momento Donde fue encerrada La caja de cristal Durante 10 años Hasta que la encontramos En los eventos Del primer capítulo Número 49 El nombre de la canción Sleep Well Hace bastante referencia Al nombre del capítulo 3 Deep Sleep Y es que parece un contraste Enorme entre ambos nombres Pues Deep Sleep O Sueño Profundo Generalmente se asocia A un mal sueño Inducido seguramente Por el gas rojo de Catnap O sea algo traumático Que causaba pesadillas Mientras que el Sleep Well Seguramente hace referencia Al dormir bien O a los dulces sueños Que conseguirían Luego de buscar Por tanto tiempo Su ansiada libertad Número 50 Esta es una de las primeras veces Que podemos ver Un lado diferente de Catnap Uno mucho más humano Y es que en lugar De ser despiadado Con los demás monstruos Dentro de Playtenco Acá se muestra Mucho más protector Esperanzador Y casi como una guía Para todos los experimentos Siendo la primera vez Donde no lo vemos Siendo una máquina Asesina desalmada Sino como un experimento Que realmente Ansiaba la libertad De los demás niños Me piro me piro Demonstróptenco No es una máquina Sino como un experimento